Yo empecé como modelo webcam, mi estado mental en ese momento era deplorable. Imaginate que yo a veces ponía la cámara de mitad de cintura para abajo y bailaba para que no me enfoque la cara porque yo estaba llorando. ¿Cómo es el tema de crear contenido para una plataforma no por? Cuando ustedes ven ese final, ese final tiene todo un día en el que la persona no se toca para nada porque está resguardando todo para la filmación. No van a salir con la misma intensidad. Estamos hablando del semen. Siempre fui muy sexual. Yo arranqué a los 19. Una chica promedio de estas plataformas gana arriba de los... ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Básicamente chupar Shivalingam. ¿Sabora qué tiene? Por las que he probado hasta ahora. Yo me enteré después y para ese entonces yo ya estaba embarazada. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Aurora, gracias por venirte hasta acá para charlar de esta temática que me llama mucho la atención y nada, formar parte un poco del canal. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente no sé si en algún momento tenía pensado en llegar a una entrevista o algo. No era como uno de mis anhelos, pero fue súper bienvenida porque dije, estaría copado, no sé, de acá unos 10 años cuando quizás ya no me dedique a esto y esté muy fuera de este mundo. Decir, che, esta soy yo y mirá que diferente es mi vida y que quede pelasmado también el tipo de persona que era y a lo que me dedicaba. Me gustaría guardarlo como esas cajitas de recuerdos. Sí, sí, sí. Bueno, va a quedar ahí. La idea es que quede ahí bastante tiempo. No, y está bueno que lo enfoques de ese lado a esto porque ya me das un reparámetro un poco de hasta cómo va a terminar la nota. Me llama la atención cómo fue tu vida antes de que arranques a hacer contenido para adultos. Ah, esto, vamos a cuidar todo el lenguaje a vivir por ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a tratar de utilizar palabras aptas para todo público. ¿Cómo llegaste a hacer esto, a laburar de esto? Bueno, yo empecé como modelo webcam. Yo hacía transmisiones para páginas para adultos y estaba en vivo, no sé, alrededor de unas ocho horas al día. Era complicado. ¿Pero desde tu casa? Estresante porque trabajaba en un estudio. Ok. Trabajaba en un estudio donde ellos básicamente te dan el equipo, el lugar, iluminación, todo. También te dan un poco de asesoramiento en cómo manejarte ante la cámara, qué hacer, todo. Y se encargan del pago. Entonces vos solamente tenés que ir y poner el cuerpo, por así decirlo. Claro. El tema es que era un ambiente muy hostil, de mucha competencia con otras chicas. De hecho, me ha llegado a pasar que el propio staff de la compañía me trataba mal a mí porque me tomaron de punto por situaciones que se dieron y muy poco profesionalismo. Como entonces llegué a un nivel de depresión, de ansiedad y todo eso, tenía que reflejar una sonrisa en la cámara ocho horas al día. Era muy complicado llegarlo. Ahora era continuo, era en vivo, literal. Ocho horas en vivo. Todos los días. Ponchadísima. ¿Y qué era para...? O sea, ¿eso cómo es el sistema? ¿Vos buscás webcams eróticas, es? Claro, ponés mi nombre en Google y seguramente te aparezca alguna de las páginas en las que transmití. O directamente buscás el nombre de la página y ya te aparecen muchas chicas que transmiten ahí. Mediante eso también conocí a una persona que trabajaba de lo mismo que yo. Era un chico que se dedicaba a lo mismo. Que a él le iba mucho mejor porque realmente para los hombres es más redituable el contenido que para las mujeres. ¿El contenido por webcam? En general, contenido para adultos en general, creo que los hombres tienen mucha más posibilidad de triunfar, por así decirlo, que las mujeres. Por un tema de que no hay tantos chicos que se dediquen a esto. Y en cambio el mercado de las chicas es mucho más grande. O sea, el usuario entra y tiene para elegir 10 chicas diferentes del mismo país mínimo. Y cuando entra a la parte de hombres, tiene 3. Son poquitos. Entonces es como que abarcan más público cada uno. Y no hay tantos actores, poner en el caso del no por, no hay tantos actores no por que actrices. O sea, es menor la cantidad. Sí, sí, exactamente eso. Y en cuanto a esto, me llama mucho la atención este laburo que tenías. ¿Vos cuántos años tenías cuando empezaste ahí con lo de las webcams? Yo arranqué a los 19. 19, re chica. ¿Cuántos años tenés ahora? 24. Bueno, ahí va. Pará, 19 años arrancaste con eso. ¿Y cómo fue la entrevista de eso? ¿Vos sabías a lo que ibas? No, de hecho yo trabajaba en un kiosco. En ese entonces convivía con una pareja que era violenta física y mentalmente. Entonces, nada, mi idea era como alejarme de esa persona lo más antes que pueda. Y bueno, estábamos en una situación muy crítica que nos estábamos separando. Él me había echado de la casa que compartíamos porque convivíamos juntos. Entonces, nada, trabajaba en un kiosco, no ganaba mucho, es la realidad, porque te pagan dos pesos hoy en día. En esos lugares, entonces, nada, quería, tenía, por así decirlo, el despertar de esa ambición de necesito plata. Necesito plata y rápido. Entonces, una amiga que trabajaba conmigo, por así decirlo, era mi jefa, pero bueno, por fuera del trabajo ya habíamos hecho un vínculo. Me dijo, yo soy fotógrafa y estoy trabajando con una agencia que está haciendo esto y esto. Y me explicó más o menos en qué consistía. Y me dijo, ¿sabes que yo te veo mucho en ese trabajo? ¿Ahí va? Y siempre fui muy sexual, por así decirlo. Con una energía muy sexual. Claro, desde muy chica. Entonces, fue algo que no me parecía raro. Entonces, nada, me metí, fui a la entrevista, me preguntaron con quién vivía, si vivía sola, si tenía hijos, cuánto tiempo disponía en el día. Cosas muy básicas, realmente. Nada como muy, si tenía algún juguete o si había hecho algo parecido antes. Entonces, yo dije que no, que había comenzado recién ahora, que sí conocía el mundo del cafecito y qué sé yo, pero nunca había hecho nada de eso. Entonces, me dijeron, bueno, mira, podemos hacer una prueba, podés venir un día y estar un día en stream, te hacemos el registro, todo. Y si vos te sentís cómoda y qué sé yo, se hizo. El primer día lo di todo. Yo lo di todo. Me fui ese día con dolor de cuello, porque imagínate que estar todo el tiempo de espaldas y sacando traste. Pero, claro, ¿cómo es? ¿Vos estás en una posición estática o que te estás tocando delante de una webcam? ¿O cómo es el laburo? No, vos estás delante de la cámara y tenés que ser espontánea, tenés que llamar la atención, porque la idea es que más usuarios entren a verte por la cámara y tenés que atraer a la gente. Entonces, generalmente, lo que yo hacía era bailar. Ponía música que a mí me gustaba y dejaba que las cosas fluyan. Después, cuando ya me cansaba o algo, me sentaba y hablaba con el público, porque ellos te escriben y te preguntan cosas. Ellos quieren saber de tu vida, quieren saber quién sos. Entonces, nada. ¿Quieren saber quién sos? Sí. Ok, bien, bien. Es que la gente que consume estas cosas, que es particularmente el vivo de uno a uno o también la página azul, lo que quieren es compañía. O al menos es lo que yo logré entender en estos años. Lo que quieren y lo que buscan es compañía y no de cualquiera, sino que tuya. Ese vendría a ser el perfil de la gente que consume ese compañía. Claro. En cambio, quizá el que consume la página free sí es más algo esporádico y van a algo puntual. Claro. Pero si tenés al público que te está viniendo a ver todos los días cuando transmitís ocho horas, no es que solamente vienen por eso, puntual, y se van. No, sino que también vienen por conocerte. Porque te volvés como, por así decirlo, los chicos que streamean en Twitch. Sí. Algo así. Ok. Entonces, quieren saber de vos, te consultan, o capaz que vos un día llegás estresado y contás un chisme o algo y te preguntan sobre eso. Entretenés a la gente, generás un show. Mirá vos. O sea, no es que es solo erótico y tenés que estar todo el tiempo seduciendo y seduciendo y seduciendo, sino que podés ser un poco más vos también. Claro, es también, por así decirlo, cautivarnos con parte de tu personalidad. ¿Y vos qué perfil eras dentro de todos esos? Yo era la teen tierna. Y nada, yo hablaba con todo el mundo. A mí me encanta hablar, particularmente soy re charleta. Es como que estaba todo el día hablando y si no estaba hablando, estaba bailando. Y así se me pasaban ocho horas. Mirá. Y en ese laburo, ¿qué fue como lo más zarpado que hiciste o que se te ocurrió hacer? Porque digo, llega un momento que es como los, ¿viste los canales estos que antes estaban a la medianoche? En los canales de aire, que te salía el loguito acá de formar la palabra, no sé qué. Que tenés que mantener la atención constante de la gente. ¿Qué? Digo, debe llegar a un punto que... Yo creo que nunca llegué a ese extremo de querer hacer como cosas por llamar la atención tan peligrosas. Porque, ¿qué pasa? Acostumbras a tu público a eso y cada vez vienen por más y más y más. Y no sé, un día te vas a encontrar con... Estás haciendo un show de circo que te vas a tirar de siete metros de alto y caer en un juguete. Claro, claro. Ponés en riesgo tu salud. Me imaginé toda la escena por eso. Ahí no llegué. Sé que hay chicas que se dedican a hacer cosas así de extremas, pero... Totalmente extremas. No quería arriesgar mi cuerpo tanto. Entonces lo que yo siempre hacía era contar cosas sobre mí, hablar de mi persona. No sé, también jugar con esto de la sensualidad y nunca mostrar de más, por así decirlo. Hasta que no me llegaban a pagar por un show, yo no hacía nada explícito. ¿Y esa plata, en ese momento, cuánto eras y ahora podés tirar un estimativo? En ese entonces era, por así decirlo, 50 tokens no llegaban a ser ni 25 dólares. ¿Y por eso qué podías llegar a hacer? O sea que, por eso tirar un beso o chupar algo. Ok. Hacer algo como muy tranqui. Ok. Y al día nosotros teníamos que ganar, no sé, alrededor de 1.500 tokens para llegar como a los 50, 100, depende de la plataforma y cuánto valía su token porque son criptomonedas. Entiendo. Entonces, el estimativo es que por día vos ganes unos 100 dólares. Ok. Ese era como el, claro, la meta. La meta de todo, por así decirlo. Generalmente no llegabas a eso, llegabas a la mitad, pero por día 50 dólares era bastante. En ese entonces, al menos. Argentina. Sí, sí, sí. Lo que tenían estos estudios es que se quedaban con el 50% de tus ganancias. Ok. O sea, ellos te daban todo, pero se quedaban con el 50%. Claro. Claro, para ellos, mientras más estés en vivo y mientras más cosas hagas, mientras más plata generes, es mejor. Porque te veían como números, te deshumanizaban mucho. O al menos el primer estudio en el que estuve. ¿Cómo era? Porque cuando entraste acá, me dijiste, me hizo acordar este lugar, pero bueno, por el sillón y la cámara. Sí, por el tema de luces y la cámara cerca. Es como, ah, cierto, la chamba. ¿Pero estabas sola en el estudio o tenías...? En la habitación, porque el estudio era como un edificio que tenía muchas habitaciones y cada habitación era un set de una chica. Entonces se dividían tres turnos. Turno mañana, turno tarde, turno noche. Ya. Eso estaba lleno las 24 horas. ¡Wow! Y cada turno tenía un monitor asignado. Entonces ese monitor, que es como un moderador, se encargaba de controlar a todas las chicas y asesorarlas si necesitaban ayuda en algo. Claramente había muchas chicas y no sé, capaz que eran 12 habitaciones y una sola persona. No podía estar pendiente 24-7 de todo el mundo. Claro. Entonces a veces te pasaba que te encontrabas sola y sin saber qué hacer y no tenías ayuda de nadie. ¿Sabes que te hiciste una improvisadora letal? Una crack. Creo que me volví un poco experta en el ámbito de tener la cámara enfrente y charlar. ¿Y cómo fue? ¿Por qué te fuiste? O sea, ¿qué pasaba ahí adentro que dijiste, che, no, bueno? ¿Por la guita o por otra cosa? Por el ambiente laboral era complicado llevar una tarea de 8 horas al día, estar frente a una cámara y fingir que está todo bien, cuando en realidad tu vida personal quizás es un desastre y no sabes qué hacer. Claro. A mí particularmente ese tiempo, ese periodo en el que estuve trabajando en ese estudio, me pasó que falleció mi abuelo y falleció mi primo. Que era alguien súper cercano, para mí era como un hermano mayor. Entonces fue muy complicado para mí sobrellevar todo eso y frente a la cámara, no sé, acabar de ayer enterrar a mi abuelo o a mi primo y estar en frente de cámara sonriendo y bailando y haciendo como que no pasa nada. Era muy duro. Y además de que ellos todo el tiempo decían, nosotros somos una sociedad, ustedes no son nuestros empleados y que bla, 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 porque vos firmabas un contrato de socios cuando entrabas. Pero después te corrían como si fueran tus padres. O sea, pasaba un tema de jefe a directamente tomarse atribuciones en tu vida personal. Y bueno, todo empeoró cuando empecé a salir con un compañero de trabajo que también era modelo webcam. Eran, perdón, quiero hacer un pequeño paréntesis por lo que me habías dicho antes. ¿Eran equitativas las ganancias de hombres y mujeres? O sea, ¿era un 50% también para el chabón? Él se quedaba con su 50%, pero yo ponele que facturaba la mitad de lo que él facturaba. Ok. Y por eso mismo es que me terminaron echando a mí y él se quedó en ese estudio. La relación era muy conflictiva porque él estaba con todas las chicas del estudio, por así decirlo. Y lo peor es que todo el estudio lo sabía, pero nadie me decía... Qué feo cuando pasa eso, boludo. Che, mirá, está sucediendo esto, mirá, ponete pilla, avivate. Claro, este pelotudo, claro. Que ya no pasás por la puerta, mamita. Claro. Yo me enteré después y para ese entonces yo ya estaba embarazada. Acaba de aclarar que él me había dicho cuando me mostró los estudios que tenía la vasectomía y cuando me mostró sus estudios también me mostró que tenía el procedimiento de la vasectomía. Que era un estudio falso. O sea, me mostró desde la web del laboratorio. No entiendo cómo es que falsificó eso. En mi vida me había pasado algo así. Yo siempre me cuidé. Es como que nunca me pasó de tener algún síntoma de estar embarazada. Entonces, nada, me di cuenta como a las 12 semanas más o menos de que estaba embarazada. Fui y me hice el test. Todo esto a escondidas de él porque yo estaba tipo, no, debe ser una locura mía que estoy flasheando. Estoy un poco nerviosa y capaz que por eso no me viene. Y bueno, sucedió que me hice el test, dio positivo y se lo mostré a él. Y él como que se quedó tipo, no se extrañó de la situación, ¿me explico? Ahí es donde yo dije, ok, era mentira. Nada, a partir de eso la relación empezó como a decaer. Yo caí en una depresión muy profunda porque aborté. Y a todo esto desaparecí como un mes del estudio. Dije que tenía que hacerme una operación que era por salud. Cuando reingresé al estudio, cuando volví, yo supuse que nadie lo sabía, que nadie lo sospechaba. Todo el mundo ya lo sabía. O sea, se ve que él se lo comentó a alguien y esa persona fue y se lo comentó a todo el mundo. Mi estado mental en ese momento era deplorable. Imaginate que yo a veces ponía la cámara de mitad de cintura para abajo y bailaba para que no me enfoque la cara porque yo estaba llorando. Porque no me podía contener las lágrimas en vivo. Y no sé, capaz que de la nada pasaba de estar riendo y tener ganas de llorar y no saber cómo contenerlo. Porque mentalmente yo estoy procesando todo lo que me estaba pasando. Y era como, bueno, apoyo la cámara acá y lloro un rato y después me seco las lágrimas y sigo. Porque lamentablemente el show tiene que continuar para el estudio, ¿me explico? Pero nada, yo trabajé unos cinco meses, junté la plata suficiente y me fui de ahí. Y empecé a trabajar desde casa. ¿Te pasó igual de que te guste mucho un creador o que hoy tengas ganas de hacer con un creador y que todavía no se dé, pero porque te guste y realmente querés? Que me atraiga, sí. Me pasa que me atraen todas las personas con las que colaboro, si no, no colaboro para empezar. Ok, bien. No es que digo, solo me manejo por números. Me manejo con las personas que yo siento que tengo química, que yo siento que tengo feeling. ¿Cómo es el tema de crear contenido para una plataforma no por? O sea, vos... Yo vi que no tenés tantos videos porque lo enfocás más para Only o para otras plataformas. Claro, para el contenido pago. Para el contenido pago. Porque ese es contenido gratuito. O sea, no es como YouTube que yo subo un video y mi canal ya monetiz y gano tanto por las visualizaciones. Sí, lo monetizás por las visualizaciones, pero no es tan fácil llegar a esa viralización que necesitas para que te dé una ganancia significativa. Ok, ¿cómo son los números más o menos? Por vistas, por cada mil vistas más o menos ganás unos 10 dólares. 10 dólares, ok. Entonces, realmente es muy poco. Claro, claro. Quizá un video que vos pones ahí y que le sacaste es, no sé, 200 dólares. Mejor que, perdón, mejor que YouTube en Argentina igual es, ¿eh? 10 dólares por cada mil reproducciones. Sí. Ahí va. Entonces, no sé, capaz que vos subís algún video y ganaste 200 dólares por ese video, en Only le hubiese sacado el triple de ganancia. ¿El triple? Claro. Dependiendo de cuántos seguidores tengas y qué números manejes en Only, ¿no? Hay gente que le saca más, hay gente que le saca menos. Claro. Esta máquina, por la que viene acá en YouTube naranja, más que nada se focaliza en la cantidad de videos que subís por semana, mientras por semana subís un video, más te va a viralizar o a mostrar. Claro, claro, claro. Si vos todas las semanas subís un video, generalmente tiene más visualizaciones y yo a veces me pasa que estoy dos meses sin subir algo y después subo algún video. Porque primero, ¿qué hago? Lo monetizo por Only, que ya lo estrené en Only, ya ahí lo pongo en público y ahí lo monetizo en público. Entonces, no sé, capaz que estoy dos meses sin subir algo, subo algo y de repente la plataforma y como desapareciste dos meses. Yo te voy a mostrar. Y entiendo que muchos bloquean a Argentina como para que no les aparezca el contenido, ¿no? A usuarios de Argentina. La persona que te quiere ver te encuentra. Lo que yo hago para mantener a mis usuarios, porque yo vengo de los streams y en los streams entraba cualquier persona de cualquier país a verte. Y mientras más gente te veía, mejor era para vos. Así que claramente yo a Argentina nunca lo bloqueé. Ok, claro. Genere mucho público argentino que son mis seguidores fieles y que los amo, les mando un saludo. Entonces, nada, esa gente claramente está ahí para vos, son tus fans y merecen que vos les des algo de todo el amor que te dan. Por eso yo también publico cosas gratis, porque digo, pienso en ese público y para mantenerlos ahí y que tengan algo, que puedan ver algo, que puedan llegar a adquirir algún contenido, tengo ese contenido gratuito. ¿Y tenés ganas de enfocar un poco más por esa área o la verdad es que no te dan muchas ganas? No sé si es que no me dan ganas, pero estoy muy acostumbrada principalmente a las plataformas privadas. Claro. También. Estamos hablando del YouTube naranja, como lo tenés en tu perfil de Instagram. Bueno, yo estos videos que tengo en YouTube naranja son para estos fans, estos seguidores que son de Argentina y que tampoco les voy a pedir que me paguen algo en dólares sabiendo que la economía está así. Claro. Y además, había visto, mientras buscaba data, digo, bueno, para ver, generar qué preguntas, además de las curiosidades que tengo, se pueden ocurrir. Y había visto que los argentinos consumen no por argentino, más que nada. Entonces, es lógico también que no quieras bloquear esa área para tener esos clientes. Totalmente. Todo es redituable, todo son ganancias. La publicidad, sea buena o mala, es publicidad, como dicen por ahí. Claro. Me flashea el hecho de, che, tengo 19 años, me ofrecieron un laburo y vuelvo a esa etapa de tu vida. ¿Qué le dijiste a tu familia? ¿Cómo se lo comunicaste? Yo a mi familia le comenté que me dedicaba a esto hace un año alrededor. Ah. No es hace ocho. No tenía ni idea. No, no. ¿Y dónde trabajabas? Según... Yo seguía trabajando en el kiosco, según mi familia. Oh, ok. Un kiosco que pagaba muy bien. Es como, pero lo ocultabas muy bien. Yo dije que había ascendido, por así decirlo, del kiosco, que me había vuelto gerente. Y esta era una cadena de kioscos en las que yo trabajaba. Entonces están por toda capital. Yo dije que básicamente me encargaba de controlar, no sé, unos 10 locales. Ok. Estaban a mi nombre. Entonces por eso claramente cobraba un sueldo mucho mayor. Mi familia no preguntaba nada. Además mis padres como que son muy anti redes sociales. ¿No te iban a encontrar ni en pedo ni alguien les iba a mandar? No te iban a encontrar, sino que jamás me buscaron. Claro. Obviamente al principio fue... Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? A ballosante, fue doloroso para mis padres. Fue como, no puedo creer, yo no te eduqué para esto. Eso te decían. Claro. Es la típica de... Yo vengo de una familia católica, que mis padres son extremadamente religiosos. Entonces imagínate que yo era como la oveja negra de la familia. Pero yo desde muy chica fui muy rebelde. Entonces creo que de alguna cierta forma se lo esperaban. Se esperaban que anden alguna cosa rara. Bueno, que agradezcan que no fue algo peor. Por las cosas que me han pasado en la vida, tranquilamente podría haber desencadenado en algo mucho más fuerte. ¿Y cómo te llevas con el... ¿Vos creés en Dios? Uh-huh. ¿Cómo te llevas con el hecho de creer en Dios y ser actriz no por? Porque entiendo, digo, que la religión va muy en contra. Es más, estoy buscando y si ves este video y lo sos, un adicto al no por, escríbeme que voy a estar muy interesado en hablar con vos realmente. Porque es un mundo que me llama mucho la atención. Y buscando información vi que las iglesias están muy metidas en rescatar a personas adictas al no por. Sí, creo que principalmente los evangelistas, que son los que más nos repudian. Ok. Porque digo, hay una contradicción ahí capaz. Va, ¿podés creer en Dios igual y dedicarte a lo que sea? Sí, realmente sí. Creo que uno lo hace más por encontrar una manera de sobrellevar su vida, ¿no? Cuando te pasan muchas cosas tristes, como que tenés que caer en una creencia o en algo como para sobrellevar todo. Que hay algo más allá y no solamente te pasan las cosas malas que te pasaron porque la vida es así. ¿Verdad que me pasó el chiquillo acá que estoy bien? Decía no aprenderlo. Me pasó una vez. Es algo que sucede. Lo peor es cuando suceden momentos críticos, como cuando estás finalizando el video. ¡No! Eso es lo peor en serio. Que no podés detener la acción. ¡No! Y sucede eso y ya una vez que sucede la acción es como, bueno, ya no lo puedo repetir. O sea, no va a salir de la misma manera y con la misma intensidad. Claro, claro. Bueno, eso es algo muy importante que en los videos es como que cuando ustedes ven ese final. Ese final tiene todo un día en el que la persona no se toca para nada porque está resguardando todo para la filmación. Entonces, imagínate que un video se... cuando ellos ven una colaboración generalmente se hace en dos días. O sea, una colaboración de contenido privado, que es este, nada, tener sexo con otra persona, se genera en dos días. Claro, porque cada colaboración cuenta en dos videos. Ok. Un video para la persona y un video para la otra. En general, el final que todos esperan... Es algo que solamente lo podés hacer una vez por día porque no van a salir con la misma intensidad y no va a ser el efecto visual que queremos todos. ¿Eso es importante a nivel efecto visual? Sí, totalmente. Ahí va. La gente ama como cuando es mucha cantidad. Entonces, para llegar a eso, una persona no se tiene que tocar para nada en todo un día. Para que salga mejor. Sí, sí, porque con más textura, mejor color. Y bueno, también los chicos, que al menos yo lo agradezco, es que se cuidan mucho en cuanto a la alimentación. Ok, porque tiene sabor. ¿Sabor a qué tiene? Por las que he probado hasta ahora, tiene un sabor como dulce, no es desagradable, no es espeso, ni mucho menos. No sé, me pasó que cuando era más chica quizás estaba con algún noviecito de la adolescencia. Era el típico adolescente que come hamburguesa y como fritas todo el día, así que te imaginás que el sabor de eso era salado, espeso, súper desagradable. Claro, claro. Estamos hablando del semen. Yo creo que no lo va a censurar si no le pongo un pip. Ah, bueno, sí, puede ser. Pero claro, depende mucho de la alimentación y ahí el sabor. ¿Es cierto que tiene gusto a palta? No sé porque como palta con sal, así que nunca la probé. Le tendrías que poner una sal ahí. Claro, tendría que probar una palta sin sal. Espera, ¿y cómo es a la hora de grabar y cuando vas a hacer una colaboración? Quiero decir, hay ciertos parámetros, che, yo respetame hasta acá. ¿Cómo es la organización? Cuando vamos a grabar un video, generalmente nos juntamos una hora o dos antes del tiempo estimativo que tenemos para grabar. Pero generalmente se tiene una charla previa, se genera una confianza con la persona donde los dos se sientan cómodos. Porque al mostrar en cámara vos tenés que sentirte cómodo. Tenés que hacer que todo se vea natural. Claro. Entonces, nada, como que entramos en confianza. Una vez que ya entras en confianza decís, bueno, vamos a grabar. Y yo particularmente empiezo por los Reels, por los TikToks, porque claramente el maquillaje después de toda la escena va a quedar muy corrido. Se te va a remir, claro. Entonces aprovecho que tengo el maquillaje intacto y grabo TikToks, Reels, contenido para redes sociales. Una vez que ya tengo esos contenidos, en los que, no sé, capaz que estamos beboteando, haciéndonos los lindos. Y hay cierto acercamiento con la otra persona, donde ya nos sentimos más cómodos. Ahí ya empezamos a grabar y decimos, bueno, listo. Para tu video que tenés planeado, que te dicen, bueno, yo quería hacer algo más o menos así. Quiero jugar mucho con tal tema. Enfocarme en tal cosa que se vea, no sé. Capaz que alguien quiere firmar algo como que estuvieses en una ventana y que la gente de afuera te está viendo. Entonces querés jugar mucho con ese morbo y te acercás, planeás más o menos, no sé, que enfrente no haya nadie mirando, que la gente no esté pasando por ahí y que tenga vista a lo que estás haciendo. Claro, fundamental, sí. ¿El tema tamaño del miembro, por decirlo de alguna manera, importa? O sea, quiero decir, a vos, vos antes de hacer una colaboración con alguien, le pedís una foto, te fijás de eso, le pedís una foto de él o ya lo conocés. ¿Cómo es la movida? Generalmente trabajo con gente que ya se dedica a esto, entonces, nada, uno ya ve de qué tamaño es. Y bueno, y la mayoría de todos superan el tamaño promedio porque es como lo más redituable para la industria. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? A mí me gusta jugar mucho con este tema de universitaria. Esas son las produs que más te decopa. Sí, siento que me sé meter muy bien en el papel. Siento que es mi papel favorito. ¿Y sentís que eso es lo mejor que haces? Digo, hay algo que vos decís, che, en esta soy buenísima, pero no sé si me gusta tanto. Creo que no puedo decir en que soy buenísima. Ok. Pero los que vean mis videos en YouTube Naranja se darán cuenta. ¿Y de una forma que no nos censuren? Básicamente en chupar Shivalingans. Arroba Samanta. Sí, sí, te entiendo porque conozco ese dicho. Bueno, se entendió. Bananas, ¿se podría decir? Claro, sí, sí. Para llevarle una fruta. Qué frutífera. ¿Y lo que no te gusta es lo que vos decís, che, no? Como capaz que te lo piden y no, no, eso no lo quiero hacer. Generalmente para la free hago algo muy tranquilo, muy normal. ¿Qué es normal, perdón? Sería por adelante. Ok. Y todo lo que es como más hardcore lo hago en plataformas privadas. Bien. De hecho, si ves mis videos free, en cualquier página, si me googlean los encuentran, me vas a ver en algo súper básico, no hay más que chupar y algo por adelante porque lo otro como que lo llevo para lo privado y me sirve más esa estrategia de ventas por ahora. Ok. Es como, yo quiero ver a esta piba porque, no sé, me encantan las caras que pone y me encantan las poses que hace o lo que sea. La quiero ver en un añal, sin eñe. Sí, en un añal. Entonces, nada, se suscriben y ahí encuentran todo ese tipo de contenido. O la quiero ver con una chica o la quiero ver con dos chicos. Eso te iba a preguntar, si haces solo contenido hétero o también estás con chicas o como... ¿Hasta dónde llega tu...? Soy sexual. Entonces, realmente, para mí es mucho más fácil hacer contenido con chicas, con chicos. Tengo un poco de todo. Me gusta ir probando distintas cosas, distintos modos. Aparte, te habla gente también que capaz que, no sé, tiene cosas con que los mandes, con que solamente los dirijas y les digas qué hacer. ¿Esos decís actores o actrices o gente? No, no, usuarios. Sí, gente. Esperá, cuando estuvimos charlando un poco por WhatsApp, me dijiste que no me querías contar cuánto ganás. ¿Eso por qué es? Por cuidarme a mí de que no me suceda nada porque yo no vivo... Actualmente no vivo en Capital. Antes vivía en Capital y, bueno, como que estaba más tranqui, por así decirlo. Tenía seguridad en el edificio y todo. Pero ahora estoy en una casa y viviendo en provincia, entonces, nada, como que siento que soy más vulnerable. Entonces, quiero cuidar mi persona. Pero sí puedo decir que a una chica promedio de Oli o de estas plataformas gana arriba de los mil dólares. ¿Mil dólares por mes? No, por 15 días, más o menos quincenal. Ah, ¿es quincenal el cobro también de Oli? No, no, no. Es por semana, depende de cuándo se aprueba el pago que hicieron las personas. Y te va liberando plata. Y un video, ponele, ¿cuánto puede llegar a valer un video? En realidad, lo que generalmente hacen las chicas es poner un video, si lo ponen en el muro, lo ponen a unos 20, 30 dólares. Un video de unos 15 minutos. Y si no, también tenés estrategias de venta como mandarlo por privado. ¿Por Telegram y esas...? No, por la página azul. Si es por Telegram, al público argentino creo que lo están cobrando alrededor de los 30 mil pesos. Bueno, creo que también es un consejo para las que hacen contenido. Dejen de vender por WhatsApp e Instagram, por favor. Lo dijiste como con mucha... ¡No lo hagan! Sí, 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 no lo hagan, chicas, por favor. Dejen de regalar su contenido. Yo siento que si te vas a dedicar a esto, estás vendiendo tu sexualidad y tu privacidad. ¿Cómo es un día en el que, bueno, che, voy a ir a filmar un video no por con alguien? Pautás más o menos lo que vos querías en tu video, a lo que se va a llevar en tu video. Y le preguntás a la otra persona, ¿vos tenés algún límite, algo que no te guste? O, en mi caso, no me gusta que me tiren del pelo. Esa es la aclaración que hacés cuando van a grabar. Che, no me tires el pelo, por favor, te lo pido. Es como algún límite que tengas vos, no sé, capaz que no te gusta el osado y yo quiero hacer un video en cuanto a eso. Le decís, sí, mirá, a mí no me gusta que me chirleen, no me gusta que me tiren del pelo y no me gusta que me escupan. Bueno, listo, la otra persona sabe que esas cosas no las puede hacer. Ese tipo de cosas como que siempre se aclaran antes de la grabación para que no suceda esto de que pasa algo que no te gusta y no te sentiste cómodo y de repente es algo que pasás de disfrutar a terminar pasándola mal. Y no es la idea. Y, claro, bueno, eso te iba a preguntar en cuanto al disfrute. ¿Vos disfrutás siempre que grabás en Oporo? Sí, de hecho, por eso elijo trabajar sola, o sea, elijo manejarme yo sola sin ningún intermediario porque quiero que sea lo más orgánico posible, que la persona que esté viendo el video tenga algo que diga yo disfruto ver esto y que no se vea, que es súper ficticio, que nada, que al fin y al cabo creo que a todos les aburre un poco ver siempre lo mismo y que la chica está como que, no sé, debe estar pensando en qué tiene que hacer hoy, cuántas cosas tiene que comprar en la lista del supermercado. Literal te metés como en el personaje, en lo que estás haciendo. Claro, o sea, te metés en la escena y vivís el momento. También va de la base de hacer lo que te gusta y disfrutar el proceso. Creo que no hay nada más lindo que disfrutar el proceso. Te dediques a esto o te dediques a cualquier otra cosa, no sé. ¿Y sentís que te conectás a nivel sexual con esa persona? O sea, como que hay una conexión, digo, como la que uno puede tener con su pareja, con su compañero. Con una pareja creo que no, creo que con una pareja es mucho más profunda. Pero sí, hay cierta conexión porque es la que tendrías con cualquier persona que te gusta en el día a día si tenés algún encuentro con alguien. Claro. O sea, si vos conoces a alguien, sea un chongo o algo casual, tenés cierta conexión. Te gusta la persona, hay química, hay deseo y todo eso es natural. Entonces trato de que se refleje lo mismo cuando hago videos. Ok. También porque mentalmente te ayuda a sobrellevar muchas cosas. Imagínate que en una jornada de grabación estás como unas cuatro horas, entre que parás, entre que toman agua, entre que van a comer para otra escena. Eso, ese tipo, esa organización me interesa saber. En el sentido de que también... Sí, no es prender la cámara y... Claro. ...a los bifes. Claro. Claro, claro. Planeas más o menos las escenas, desde qué ángulo. A veces hay otra persona que te está grabando también. Entonces... ¿A todo esto hay que mantener el parado del tema? Sí, sí, sí. Tenés que aprender a ser paciente con la otra persona. Bueno, en mi caso con los hombres, porque ellos no pueden fingir nada. O sea, eso se nota. Entonces, no sé, a veces te pasa que es como... Che, querés que... Que te ayude un poquito. Que te ayude un poco como que... Sí, obvio, entre cortes y descansos y toda la cosa. Aparte, pobres cristianos, el cardio que hacen. No, olvidate, claro. Lo pensaba también desde ese lado, ¿viste? Sí, necesitan un descanso en el medio. Porque capaz que haces un video de 20, 30 minutos y el tipo está sin parar. No, obvio que no. En la vida real pasa que el sexo no es así y todos lo sabemos. O sea, no es como que vos estás 30 minutos dándole sin parar, sin meterte nada de por medio. Claro, claro. Entonces, nos pasa a nosotros también. ¿Eso se mete en cosas de por medio? ¿Tipo la pastia azul o ese tipo de cosas? Hay algunas personas que sí, hay algunas personas que no. Depende de cualquiera. O sea, realmente somos personas y hay gente que sí se droga, hay gente que no. Y dependiendo de eso es el aguante que van a tener y eso. Hay mucha gente que sí elige eso o incluso que elige inyectarse para estar firmes, por así decirlo. ¿Pero qué es inyecto, perdón? Es una inyección que es básicamente para estar firme. ¿Y cuando eyaculan igual se les baja o sigue? No, sigue. ¡Guau! Hasta que se les va el efecto. Sí, ¿qué onda eso? No sé si es muy natural, muy saludable. Yo creo que es un riesgo para la salud. Claro. Entonces, realmente yo no recomiendo hacer ninguna de estas cosas. De hecho, yo no me drogo. De hecho, hasta hace muy poco que volví a empezar a tomar alcohol. Tampoco tomaba alcohol. Y vivía como una vida más natural, por así decirlo. Pero por elección propia, porque me gustaba estar en completa conciencia de las cosas que hacía todo el tiempo. Se nota que sos una chabona consciente. Te juro que sí. Di con una persona consciente en la nota. Qué bien. Eso te iba a preguntar también desde la conciencia, desde el acto. Cuando lo estás haciendo, ¿conectás con vos? O bueno, es un trabajo medio maquinita y lo tengo que hacer y también... Está el disfrute de por medio. Digo desde la conciencia, desde el ser. Creo que en algún punto todos nos automatizamos en lo que hacemos en el día a día. Pero por eso mismo yo es que no estoy todos los días grabando con alguien. Sino que capaz que en el mes tengo pocas colaboraciones. Tengo una, dos, como mucho. Porque trato de que todavía te agarren nervios, por así decirlo, cuando vas a colaborar con alguien. Y tener esa sensación de, uy, estoy haciendo algo divertido. Hay chicas que estrenan video todas las semanas con la bien diferente. Y creo que es un montón. O sea, buenísimo porque tienen un ritmo de laburo que yo admiro. Claro. Pero no es algo a lo que yo apunte realmente hoy en día. Estudio dos carreras. Entonces es como... ¿Qué? Sí, estudio seguridad cibernética. Y también diseño de indumentaria. Entonces es complicado a veces también encontrar huecos como para decir, tengo tiempo libre. Claro, dije equipo que digo, como hace tapido. Claro, chabona. Tengo mucho tiempo libre. Pensá en eso. Yo me dedico a trabajar home office. Bueno, pero digo, filmar, grabarte. Lleva tiempo. Lo que más lleva tiempo, creo yo, es editar. Editar. O sea, ni me lo digas. Por eso la gente de este canal ve un video cada tanto. Disculpen, ¿eh? Ya va a venir más. Sentarte y estar 24-7 en la compu ahí te queman los ojos. Che, ¿qué onda verte haciendo eso? Tipo, ya debes estar acostumbrada. A mí particularmente me pasa que yo como que lo automatizo mucho el editar. No estoy como que viendo mis videos muy pocas veces. Creo que solo fueron dos que me excité realmente viendo un video que había grabado. No, era con otra persona. No soy tan eocéntrica. Se calentaba con ella misma. Se tenía el fondo de pantalla y todo. Guau, y te calentaste viendo ese video. Pero también porque te gustaba mucho esa persona, capaz, ¿no? Sí, sí. Claro. Ahí va. Bueno, una vez me tocó un usuario. Bueno, yo digo usuario, bueno, hablo de algún cliente que me compra contenido. Me bajó por una videollamada en la que yo básicamente tenía que verlo a él. Y él estaba obsesionado conmigo. Tenía toda una habitación. No era muy grande, era de dos por dos. Toda la habitación empapelada con fotos de mi cara. Sí, él me seguía desde que yo hacía streams. Entonces, lo que hacía era sacarme captura en cualquier momento del stream. Y tenía fotos mías de todos los ángulos. O sea, primer plano de cara. No de cuerpo ni nada. No, primer plano de cara. Empapeló toda la habitación de mi cara. Puso un par de copias así en la mesa de fotos mías. Y terminó finalizando ahí. En una foto. Claro. Y él quería que yo vea todo. Y como que me enoje y que esté disgustada con la situación. Guau. Y para eso, ¿cuánto te pagó? Creo que la llamada estuvo en 150 en ese entonces. Ok. Sí, sí. A uno de estos hace como dos años. Sí, hola. Gracias. Estuvo espectacular. Es increíble. Yo también. Muchas gracias por la invitación. Espero que sigan consumiendo mi proteína y los que aún no hacen que, por favor, me vean. ¿Eso? ¿No te pueden seguir? Bueno, sí. Voy a llenar con Aurora Ani. Todo seguido. En cualquier lado. Mucho de ti.